Hola, buenas tardes. Vamos a ver cómo están desenvolviendo las monedas casi un mes después. Un poco para ver la evolución de cada una. Podemos ver primero el gráfico de la libra dólar. Vamos con ello. Pues bueno, parece que sigue existiendo un buen canal artista. ¿Vale? Que va desde el 1,25 aproximadamente y puede llegar perfectamente al 1,35 incluso más arriba. Las operaciones que estamos realizando en la libra dólar, de momento, pues lo tenemos muy parado. Los resultados mensuales los tenemos igual que el mes pasado, un menos 7% porque en este mes de marzo, pues poco como podía hacer. ¿Vale? Entonces al estar parado, también tenemos parado nuestro bar. Y se está recuperando ya que está parado. Tuvimos esta caída muy fuerte en nuestro sistema. Vamos con el siguiente, que es el Euro-Yen. El Euro-Yen en el gráfico. Aquí lo tenemos. Bueno, pues parece que sigue parado, con un fuerte soporte sobre la parte de la zona de 125. Pero no parece que haya mucho recorrido en cuanto al bien. Eso sí, seguimos comprados. Y en lo que llevamos de año, estamos ganando un 8% para una pérdida del 39% el año pasado. Ya decimos que posiblemente este estuviera roto. Pero bueno, aquí lo seguimos teniendo. Este es nuestro bar, quiere decir que estamos por encima del 4% constantemente. Y bueno, de momento muchos riesgos no hay. Podemos pasar a la siguiente. Que es el Euro-Dolar. El Euro-Dolar. Pues parece que hay un pequeño canal bajista. Que va desde la zona del 1.18. Hasta tocar la zona del 1.13. Y por arriba estaría más o menos en la zona del 1.15. Lo que es, claramente, tampoco es que haya unos fuertes movimientos. Con lo cual perjudican nuestros sistemas. Lo único bueno es que estamos parados en el sistema. No estamos ejecutando casi operaciones. Y esta es la evolución del Euro-Dolar por meses. Llevamos un menos 1% en enero. Y desde entonces no hemos hecho nada. Para un menos 35% el año pasado. Que fue muy malo. Este es, seguramente lo daríamos también por perdido este sistema. Vamos con el USCAD. El USCAD, pues bueno, parece que ha tenido como una caída muy fuerte. Sobre el que va del 1.38 al 1.21. Y luego ha tenido una fuerte recuperación. Enseguidas de periodos de consolidación. Vale, ahora por lo visto estamos teniendo un periodo de consolidación. Para intentar posiblemente llegar a una zona del 1.36. Pero toda caída por debajo del 1.30. Pues significaría un cambio de tendencia. Aquí lo que hemos sufrido ha sido una fuerte tendencia alcista. Para luego provocar una fuerte caída. Eso no se ha influido sobre nuestro sistema. Ahora mismo estamos largos comprados en el sistema. Y tenemos una rentabilidad mensual de un 9%. Que es bastante fuerte. El año pasado ganamos un 38%. El VAR95 se nos está recuperando de todo... De toda la caída hasta que ha habido para arriba y para abajo. Y bueno, no ha supuesto. Se nos ha quedado un 0%. Ya lo estamos recuperando poco a poco. Esto es básicamente los 3, los 4 sistemas que mantenemos. Podemos verlo también desde un punto de vista... Bueno, prefiero dejarlo aquí casi mejor. Venga, pues muchas gracias.